Curso Zodiacal Aún Weor El hombre, se haya crucificado en el sexo Dedicatoria Dedico este curso de educación esotérica a la humanidad, y muy especialmente a todos los desilusionados de escuelas, religiones, logias y sectas. Para ellos este curso de autoeducación íntima y verdadero saber práctico. Hay dos clases de sabiduría. La doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La doctrina del ojo es para los que se contentan con teorías espiritualistas, y la doctrina del corazón es para los iniciados auténticos. A la doctrina del ojo pertenecen todos los miembros de las llamadas escuelas espiritualistas, y tan variable es su concepto como lo es el parecer de los que escriben. A la doctrina del corazón pertenecemos todos los maestros de la fraternidad universal blanca, pues dentro de ella, se encierran las verdades primiabales de la sabiduría única. La una nos llega por medio de la deducción y la otra por medio de la intuición. La una la produce el intelecto, la otra el maestro interno. La una es humana, la otra es divina. La doctrina del ojo robustece la mente, por ello la mente materia es la morada del deseo. Ella piensa, raciocina, analiza, saca conclusiones y conduce a la acción errada. Todo lo quiere resolver por sí misma, sin tener en cuenta para nada la voz del maestro interno. El maestro interno no analiza, ni razona, ni discurre, sino que su voz es la voz de la intuición. La doctrina del corazón abre las puertas de la sala de la sabiduría. Ya las escuelas dieron lo que debían dar. Los centros de sabiduría se convirtieron en aulas de negocio, cada una con su tiranuelo que prohíbe a sus adeptos y dirigidos, que se lancen a la búsqueda del saber. Aquí las prohibiciones, allí las excomuniones y amenazas, y siempre van dejando para mañana. Ya la palabra de pase, el amuleto que salva, el non plus ultra de los secretos que ninguna otra escuela posee, y estos ansiosos, aguardan por centurias los secuaces empedernidos. Nosotros no queremos idólatras de ambos, ni nos interesan los secuaces. Nosotros somos postes de indicación, así que no se apeguen a nosotros, porque nuestra labor no es proselítica. Indicamos con pensamiento lógico y concepto exacto el camino a seguir, para que cada cual llegue hasta su maestro interno, el que mora en silencio dentro de cada uno de ustedes. Les informamos que la sabiduría pertenece al íntimo, y que las virtudes y los dones no son asunto de poses ni de fingidas mansedumbres, sino que ellas son realidades terribles, que nos convierten en poderosos y gigantescos robles para que se estrellen contra nuestra recia personalidad, los vendavales del pensamiento, las amenazas de los tenebrosos, la envidia de los tiranuelos, y la contumelia de los malvados. Este curso es para todos los rebeldes de todas las escuelas. Para los que no contemporizan con amos. Para los inconformes de todas las creencias. Para los que aún tienen algo de hombría y les queda en su corazón una chispa de amor. No nos interesan los dineros de nadie, ni nos entusiasman las cuotas, ni las aulas de ladrillo, cemento o barro, porque somos asistentes conscientes a la catedral del alma, y sabemos que la sabiduría es del alma. Las adulaciones nos fastidian. Y las alabanzas sólo deben ser para nuestro Padre que ve en secreto, y nos vigila minuciosamente. No andamos en busca de seguidores, sólo queremos que cada cual se siga a sí mismo, a su propio maestro interno, a su sagrado íntimo, porque éste es el único que puede salvarnos y glorificarnos. Yo no sigo a nadie, por tanto nadie debe seguirme a mí. Los hombres prodigan sabiduría humana, y nuestro Padre el pan de vida, la verdad que os hará libres. Aquel que lo sigue se convierte en caudillo de sí mismo y en bienaventurado. No queremos más comedias, ni más falsas, ni falsos misticismos y escuelas falsas. Ahora queremos realidades vivientes, prepararnos para ver, oír y palpar, la realidad de esas verdades. Entonces, empuñemos la espada de la voluntad para romper todas las cadenas del mundo, y nos lanzamos intrépidos a una batalla terrible por la liberación, porque sabemos que la salvación está dentro del hombre. Adelante, vendedores. Guerreros, a la batalla. Aunweor. Objeto del curso zodiacal. Son muchísimos los lectores de los libros del maestro Aunweor, que después de leer las obras El matrimonio perfecto y La revolución de Bell, se dirigen a él en solicitud de la forma práctica y segura para salir en cuerpo astral, para la práctica de la magia sexual, la comunicación con los genios planetarios, y en fin, muchísimas inquietudes que se agitan entre los cientos de lectores. El maestro, deseoso de brindar una ayuda más eficaz a todos esos estudiantes que aspiran a obtener un conocimiento práctico del esoterismo, ha preparado este curso zodiacal, en su deseo de corresponder no solamente a la necesidad de esos estudiantes que hoy demandan esta enseñanza práctica, sino en cumplimiento también de un afán de la venerable Logía Blanca, para que la luz llegue a quienes la desean, y poder formar un núcleo adecuado, en estos momentos en que las tinieblas inundan nuestro planeta, y se avecina la era de Acuario. Efectivamente, el campo astral estuvo vedado para la mayoría de los humanos, y apenas estamos ahora en los albores de la entrada a este nuevo mundo para el hombre. Anteriormente los grandes secretos de la iniciación se conocieron por medio del sistema de la meditación interior. Este conocimiento de la meditación perfecta, ocupó muchísimos años para que por medio de ella, se prepararan los grandes elegidos hasta hacer contacto con el campo astral. Hoy la meditación sigue siendo el libro del gnóstico, y a las grandes verdades se llega por este medio. Los estudiantes del esoterismo pueden entrar al campo astral valiéndose de su cuerpo radiante, al cual hay que llenar de luz por medio de la magia sexual, y la castidad perfecta, y luego aprender a salir conscientemente para actuar dentro del cuerpo astral con conocimiento de causa, trayendo los recuerdos de todo cuanto se verifica y ejecuta en dicho campo. El mundo astral es más efectivo para adquirir sabiduría y conocimiento práctico, porque dicho cuerpo se encuentra liberado del tiempo y la distancia. Además, en el campo astral es donde se verifica la batalla entre las columnas de ángeles y de demonios, la luz y las tinieblas. En este curso se entrega a todos los estudiantes que aspiran al conocimiento y perfeccionamiento de la personalidad interna, una disciplina esotérica, detallada y minuciosa que les sirva de orientación positiva y práctica, para llegar al altar mismo de la iniciación. Se descorre por primera vez en el transcurso de las edades, el misterio grandioso de los siete grados de poder del fuego, o sean las siete serpientes ignias de los siete cuerpos, que a través de los siete portales nos conducen hasta la dicha inefable del Nirvana, estas grandes iniciaciones o portales, son nueve, pero las dos restantes son ya macrocósmicas. Este curso enseña el desarrollo de todos los poderes que tiene el hombre, mediante una disciplina esotérica muy detallada y minuciosa, y prepara al estudiante para la nueva era que se avecina. Acuario, que será una era totalmente espiritual. En la era negra que fenece, la humanidad ha conocido las más repugnantes modalidades del sexo, pero en la próxima conocerá la divinidad del sexo, porque se habrá purificado. Los piscianos, ahora se horrorizan del sexo porque lo degradaron e hicieron mal uso de él, pero los acuarianos lo bendecirán porque ellos aprenderán a honrar el sexo, y comprobarán que la divinidad actúa a través de él. Este curso es corto, pero verdaderamente trascendental, porque convierte a los hombres en dioses. En él se le entrega a la humanidad los secretos más terribles del cosmos. Sabemos que las fuerzas del mal se irán en contra, pero para servir a la humanidad de veras, hay que constituirse en Redentor de ella, aunque reconocemos que la humanidad no gusta de los Redentores. Por ello cuando alguien practica el bien, siempre oirá decir. El que se mete a Redentor muere crucificado, y es que los humanos no gustan de los Redentores. Nosotros no tememos los ataques de los tenebrosos, porque sabemos que las patas de los tronos de los maestros están hechas de monstruos, y todos los objetos sagrados de los templos se sostienen sobre animalescos pedestales. Cada grado que se gana es el resultado de una batalla terrible contra la logía negra, porque la batalla se libra contra el mal, pero al guerrero se le premia después de la batalla. Nosotros respetamos toda vida, porque sabemos que dentro de todo ser viviente mora el real ser que se encuentra evolucionando, y que la forma o característica que representa, viene a ser una creación mental que él se ha formado. Si cogemos un animal cualquiera y lo despojamos de sus cuerpos, material, vital, mental, astral, etc., queda un hombrecito o chispa divina, que de inmediato se quejaría y preguntaría por qué se le quitan sus cuerpos. Este es el hombre de fuego o la mónada divina que progresa, evoluciona y se desarrolla en medio de todas las experiencias. Las formas animales son, por tanto, simples creaciones mentales de los hijos del fuego. Pictóricas formas de sus ensoñativas imágenes hechas carne, sangre y vida. El verdadero estudiante no es el que se detiene para que el maestro le enseñe o le muestre lo que aquí se le enseña, porque nosotros hablamos de lo que vemos, oímos y palpamos en los mundos suprasensibles. Así, los que quieran pruebas, que las busquen por sí mismos en la lección de Géminis. Al discípulo le advertimos. Con quien hay que ser sincero es con uno mismo. Cuando el hombre da pruebas de que es justo y recto, se convierte en una potencia. Ser una potencia no quiere decir ser un potentado, porque a estos los domina hasta la colilla de un cigarrillo, son esclavos de los vicios y deseos. El proceso de la iniciación es toda una serie de batallas terribles contra sí mismo, contra la naturaleza y contra el mundo. Sofoca las pasiones por medio de la voluntad, y luego ahórcalas, aun cuando te duela en carne viva y proteste la bestia. Hay que hundirse en las tinieblas de sí mismo para tomarles la luz. La luz se extrae de las tinieblas. Las tinieblas producen la luz, y el cosmos sale del caos. En la época caldea egipcia, cuando se hablaba de los maestros, todo el mundo señalaba las estrellas, porque todos los humanos veían los genios estelares y podían conversar con ellos. En la época greco-latina, ya no sucedía lo mismo, porque ya la humanidad había perdido la clarividencia y solo conservaba el recuerdo de las entidades superiores. Con Aristóteles, se inicia la era de la razón, que ahora termina, porque la nueva era acuario será de la intuición. Sin embargo, todavía Aristóteles recuerda a los genios planetarios. Una gran parte de la obra de Aristóteles está justamente consagrada a memorar los espíritus de los planetas, y a remontarse a través de los espíritus estelares hasta el dios universal. Kepler, ilustre astrónomo alemán, y gran matemático, todavía conservaba reminiscencias de los genios siderales, pero luego el modernismo acabó con esas reminiscencias, hasta que finalmente en el año de 1604, una constelación terminó por borrar totalmente todos los recuerdos de los genios siderales, y entonces apareció Copérnico, célebre astrónomo polaco, quien demostró el doble movimiento de los planetas sobre sí mismos y alrededor del Sol, teoría esta que fue más tarde condenada por la Iglesia como contraria a las sagradas escrituras, en virtud de ver puramente globos físicos y mecánica celeste. Así, que la era de la razón, que se inicia con Aristóteles ahora termina, porque la razón es sólo un estado de transición histórica entre el instinto y la intuición. Primero tuvo el hombre el instinto, luego la razón, y ahora viene la intuición como función divina. El instinto es el polo negativo de la intuición, y la intuición es el polo positivo del instinto. De consiguiente, la razón fue solamente un estado de transición entre el instinto y la intuición. Por medio de este curso puede el hombre recobrar nuevamente la herencia perdida y volver a ver los genios siderales. Steiner, profetizó en 1912 que vendría una ciencia espiritual más alta que la que entonces se conocía. Esa nueva ciencia espiritual es el mensaje del maestro Aunueor. Esta enseñanza que hoy orienta y dirige el maestro Aunueor, entrelaza a Oriente y a Occidente, a Buda y a Cristo, dándole un nuevo aspecto por medio de la magia amorosa, siendo la mujer la nueva bestal del templo divino donde oficia el amor como sacerdote. Hoy vemos como el Oriente ha desarrollado los poderes del maestro interno, pero le faltan los poderes de la personalidad. El occidental tiene desarrollada la personalidad, más le falta el desarrollo del maestro interno. En el desarrollo total, y en la unión de ambos, está el triunfo del espíritu, en esta gran evolución cósmica. Con estas enseñanzas se obtiene el desarrollo de los poderes de la personalidad, y también los poderes del maestro interno. Se entrelaza a Oriente y Occidente para formar una vigorosa cultura, y luego la mujer viene a ser el centro de unión donde convergen las dos grandes culturas, que brindarán al hombre el camino seguro para llegar altivo hasta el altar sublime de la iniciación, para comenzar la vida de los dioses. La personalidad que aquí destacamos, no se refiere a los poderes satánicos del yo inferior o al alma animal. Por consiguiente, no se trata de las características externas del cuerpo físico, de esa personalidad que hoy por hoy admira la cultura de este siglo XX, o sea, los saberes que...